¿Cómo voy a olvidarte si nos diste tu cariño? Nunca me abandonaste, a mi lado te quedaste Me trataste con amor sin condición ¿Cómo voy a olvidarte si nos amas desde niños? Siempre nos aconsejaste, de lo malo nos guardaste Como quieras sigues siendo nuestra flor Aunque la vida te haya dado un golpe fuerte Tú nunca te rendiste, lo bajaste en la mirada Como madre mantuviste el corazón Nos das de tu amor, a cambio de nada Nos das de tu abrigo, nos das de tu consuelo Como madre si siendo la mejor Querida madre mía, quédate conmigo Aunque los años envejezcan como es Sigo siendo tu niño Querida madre mía, quédate conmigo Aunque los años envejezcan como es Sigo siendo tu niño Música No, 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 no Nunca me abandonaste, a mi lado te quedaste Me trataste con amor sin condición ¿Cómo voy a olvidarte si nos amas desde niños? Siempre nos aconsejaste, de lo malo nos guardaste Como quieras sigues siendo nuestra flor Aunque la vida te haya dado un golpe fuerte Tú nunca te rendiste, no bajaste la mirada Como madre mantuviste el corazón Nos das de tu amor, ni a cambio de nada Nos das de tu abrigo, nos das de tu consuelo Como madre si siendo la mejor Querida madre mía, quédate con mi vida Aunque los años se envejezcan como es Sigo siendo tu niño Querida madre mía, quédate con mi vida Aunque los años se envejezcan como es Sigo siendo tu niño Muchas gracias No, no, no No, no Lo agradeENNS Go